saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar este este furgón que es esta furgoneta que precisamente de la marca mayoret y se trata de una furgoneta japonesa y bueno de hecho esta la compré en un supermercado acá en santiago de chile y bueno no sé exactamente cuánto me costó como dos mil y algo tres mil y algo bueno y me encantó a la primera vez que vi esta misma furgoneta y bueno ahora en esta ocasión el vídeo se trata de la furgoneta toyota y hayas versión mayoret bueno bueno acá pueden ver está a esta furgoneta como yo ya les dije esta es una toyota modelo hayas y bueno ahora a continuación les voy a reseñar les voy a reseñar este modelo acá en wikipedia y bueno como todos sabemos como sabemos toyota produce esta esta furgoneta desde el año 1967 sus máximos rivales son la mercedes-benz vito la volkswagen transporter la kia pregio o sea la kia besta la hyundai h1 la nissan urban y las furgonetas de la marca sebel una marca automotriz franco-italiana y bueno y además y además posee un turbocompresor de geometría variable inyección directa de 4d y además como potencia máxima tenía como potencia máxima tiene 112 cd con intercooler y sin este sistema tiene 88 cd bueno bueno en 2006 hubo una reestilación reestilización de la parte frontal y también se aprovechó para retocar los motores que pasan de respecto respectivamente a 82 kilowatts lo que equivale a 117 cd a y 70 kilowatts lo que equivale a 95 cd precisamente y bueno y esta camioneta está presente en varios países de acá de latinoamérica y también ha estado presente como transporte público en la zona metropolitana del valle de méxico y bueno precisamente este mismo modelo es de la quinta generación la cual estuvo vigente entre los años 2004 y 2019 y fue reemplazada por la sexta que era de que es de nariz larga que se viene fabricando desde este último año o sea un 1019 y bueno bueno esos son los datos técnicos en cuanto a este furgón y bueno acá pueden verlo podemos ver que este ejemplar de la marca mayorette es de color blanco blanco brillante como ustedes pueden apreciar bueno entre sus detalles bueno podemos ver que está están simulados está simulados están simulados están simulados sus retrovisores podemos ver que están simulados también en la parte inferior del parabrisas sus limpio parabrisas y podemos ver que los 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 las ventanas los cristales de la ventana tanto de la del parabrisas como de la de las laterales son transparentes y hacia adentro se pueden ver los detalles de la sección interior como las butacas y y también la palanca de velocidades y el volante y además posee volante en el lado derecho ya que como sabemos es japonés japonés este vehículo y en japón se conduce por el lado derecho o sea tiene conducción por la izquierda igual que en reino unido precisamente y bueno podemos ver que están simuladas también sus puertas y también están detalladas la y simuladas las perillas de las mismas bueno podemos ver que está simulada tan simulada también la la las puertas de la que se accede a la zona de carga ya que este es un vehículo de carga precisamente bueno podemos ver que también está simulada la la el portón el portón trasero donde también se accede a la zona de carga bueno podemos ver que sus sus faros son en traslucido son en traslucido transparente y podemos ver que en el centro de la parrilla está el logo de la marca toyota precisamente bueno podemos ver que también tiene otros detalles como su parrilla inferior y estas tomas de aire en su para golpes o para choque como quieran decirle bueno podemos ver que está el logo de la marca mayores puesto en ambos costados bueno podemos ver acá bueno podemos ver acá que tiene simulado también el espacio de la patente o matrícula como quieran decirle podemos ver que sus sus luces posteriores son en color rojo y sus luces de retroceso son plateadas y podemos ver su luz y además podemos ver que su luz de freno auxiliar también es de color rojo y bueno podemos ver que tiene esta ventana falsa esta ventana falsa en esta en el mismo portón trasero muy muy bonito y también podemos ver que sus sus llantas son de color negro precisamente bueno y como todos los autos de mayores tiene 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 suspensión funcional amortiguación funcional como ustedes pueden apreciar muy muy bonita esta furgoneta y bueno y bueno finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca toyota a los fanáticos de los vehículos diecats de carga y de pasajeros también se los recomiendo 100% y a los fanáticos bueno a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos diecats como por ejemplo mayores también se los recomiendo 100% y bueno y quiero decirles que este está este furgoncito yo lo compré en un supermercado acá en santiago de chile como yo ya les dije anteriormente al principio no me acuerdo eso eso sí cuánto costaba pero pero me costó bastante barato así que espero poder conseguirme más autitos mayores en algún momento y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal tf coyote f1 activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao